Una toma sorpresiva contra la explotación sexual infantil realizaron cerca de 300 policías y funcionarios de la Alcaldía Mayor en el centro de Bogotá. Cerca de 50 niños fueron encontrados en difíciles condiciones. César Chaparro acompañó anoche a las autoridades en estos operativos. La gran toma de la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, centro de Bogotá, arrancó a las 3 de la tarde. Cerca de 300 policías se metieron a los hoteles, moteles y bares de la zona en busca de niños y adolescentes. Que explica la policía serían utilizados por los delincuentes para explotarlos sexualmente. Por el momento son 45 niños que se han entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los cuales son 21 adolescentes femeninas, 11 adolescentes masculinos, niños y niñas en las edades que corresponden de ser menores de edad. Entre los menores rescatados de estos sitios, explica la policía, hay varios menores de edad extranjeros. Son 45 jóvenes que se han entregado a Migración Colombia para que se establezca realmente la procedencia de estos jóvenes. Las autoridades también sellaron cerca de 12 establecimientos comerciales, donde al parecer, según la policía, utilizaban a los niños sexualmente. Entramos al proceso de verificación, presumimos que varios de estos menores estaban siendo explotados sexualmente. Este operativo se realiza de manera simultánea por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, en las más importantes capitales del país, en busca de rescatar niños que se encontraban ocultos en zonas de tolerancia como esta, aquí en el centro de la ciudad. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.